Todos los sueños comienzan de una ilusión, día a día alimentamos esa esperanza con pequeñas acciones, hacemos planes y nos trazamos metas para ver ese deseo cumplido. Nuestro sueño comenzó hace muchos años en el corazón de John Jessen, que cada mañana se despertaba con el propósito de convertir el campo en un lugar más saludable y productivo, que contaba con una familia que convirtió una ilusión individual en un propósito conjunto. El tiempo pasó y con él, el deseo de materializar ese sueño se volvió una realidad a la que otros se unieron. Gracias a su pasión por la agricultura, su ingenio y su forma de ver la vida, los convirtieron en los primeros Moody Boots, esas personas que cada mañana se colocaban sus botas y salían al campo a escuchar y a ayudar a los agricultores sin importar qué tan lejos estuvieran o qué tanto se ensuciaran para cumplir con su intención. Se convirtieron en la fuente de inspiración para que otros quisieran ser parte de esta nueva forma de trabajar la agricultura. Con el paso de los años nos hemos renovado y hemos crecido, pero hay algo que nunca cambiará, nuestra forma de trabajar, saber que cuando nos colocamos las botas lo hacemos de verdad. e inspirados en nuestro fundador, ahora llevamos nuestro conocimiento a ustedes mediante nuestras charlas Moody Boots, para que sin importar dónde estemos, podamos ser parte de esta gran familia que vive y respira agricultura. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos seguidores a través de las redes sociales de nuestras charlas Moody Boots. El día de hoy voy a presentarles una charla referente al tema de babosas. Les quiero recordar, mi nombre es John Patrick Ospina, ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, con una especialización en horticultura de la Universidad Nacional y una maestría de la Universidad Sergio Alboleda, en temas relacionados con marketing y coordinación comercial. Es para mí un honor volver a estar en este espacio y recuerden que a través de nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, YouTube, pueden dejar sus preguntas, sus interrogantes, sus comentarios, que al final de la charla las estaremos leyendo, las estaremos comentando acá. Entonces, entramos en materia, el día de hoy la charla es titulada ¿Cómo controlar las babosas naturalmente? Técnicas y formulaciones. Quiero entonces mostrarles, primero que todo, un video. Y lo que quiero en la charla es comentarles lo importante y lo complicadas que son las babosas como plaga. No solamente en lo que, el daño que hacen, en cómo se alimentan, en cómo afectan las plantas, a nivel de, en su proceso de alimentación, cómo las afectan, sino también que hay otras consideraciones a nivel de exportación, a nivel de salud pública, que se deben tener en cuenta con este tipo de plagas. Lo primero que les voy a mostrar es cómo las babosas son de voraces. Este es un experimento sobre lechuga, donde se dejan unas babosas y ellas se alimentan. Y vamos a ver en el corto tiempo cómo dejan una planta, una hoja de lechuga. Entonces, vamos a ver este video de cómo sería un ataque de babosas sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de manejo. Lo primero que ellas hacen es explorar con sus antenas, mirar qué alimento tienen y rápidamente comienzan a afectar. Aquí, por ejemplo, ya vamos viendo cerca de un 30% de daño por las babosas. Descansan, vuelven a atacar. Miren lo que pasa a las 4 horas, ya casi un 50% afectado por estas plagas, 6 horas y digamos que no paran de dañar y de comer. Listo, lo que podemos ver 8 horas después, casi apenas un 30% de la hoja. Entonces, vemos lo voraces y lo rápidas y dañinas que son. 10 horas después, entonces vemos cómo las babosas, pues, va dejando en cada momento menos área foliar. 12 horas y podríamos decir que escasamente hay un 20% del área foliar de la lechuga. Entonces, como vemos, las babosas son muy complejas por ese daño que hacen, por la rapidez con que actúan. Pero como vamos a ver en el transcurso de la charla, como en algún momento, por su presencia o por lo que pueden transmitir, son realmente un problema para la producción agrícola y para los clientes. Saliéndonos un poco del tema de daño, vamos a hablar de por qué esta plaga se considera cuarentenaria. Y esto es de especial interés en las empresas que manejan todo el tema de exportación. Exportación de flores, exportación de frutales, de aromáticas, en fin, de todo el sector agroindustrial que se beneficia de poder llevar los productos al exterior, pero que se debe tener muy en cuenta este tipo de plagas que tienen en algún momento bastantes restricciones a nivel del exterior. Vamos acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de plaga en agricultura, y pues aquí hemos detectado que tenemos auditorio que está en el sector agrícola, pero también otras personas que por curiosidad o porque tienen algún tipo de cultivo, algún tipo de terreno, también nos acompañan. Cuando hablamos de plaga, se refiere a todo ser vivo, animales, plantas, microorganismos, que tienen algún efecto negativo sobre la producción agrícola. Estas plagas se desarrollan, crecen, se multiplican, cuando tienen principalmente una buena fuente de alimento, y aquí está la palabra concentrada, quiere decir que es muy, las plagas son muy agresivas en los sistemas de monocultivos, que es la mayor parte de la producción agrícola con la cual trabajamos. Cuando hablamos de plaga, antes hablamos de un organismo que tiene un efecto negativo sobre el cultivo, podemos manejar dos términos que son muy importantes para el sector de exportación, que es plaga cuarentenaria y plaga exótica. Cuando hablamos de plaga cuarentenaria, es una plaga que tiene esa importancia económica y que no existe o no está muy extendida en el país de destino de nuestras exportaciones. Esto es un término, como le digo, clave para las empresas que llevan productos afuera y resulta que cuando un alimento o un ornamental se envía a Estados Unidos, a Europa, a Centroamérica, a Sudamérica, algún otro país diferente a Colombia, las autoridades hacen revisión para que no vayan a encontrar este tipo de plagas, ese tipo de plagas. Cuando en algún momento se encuentra una plaga de tipo cuarentenario, o sea, que no está en el país de destino, no está muy extendida, muy multiplicada, las autoridades toman decisiones que afectan al cultivo o a la empresa agroexportadora. Y cuando hablamos de plagas exóticas, son plagas que no existen en el país de destino, que no están allá. Estos dos términos son claves en el manejo y en el control de fronteras, en el control de exportaciones, y en el ejemplo que les voy a mostrar siguiente, van a entender por qué es tan importante que no se dejen entrar plagas, que no se dejen entrar insectos, sácaros, babosas, hongos, bacterias, que de pronto en el país de destino no se encuentran. Para algunos, sobre todo los que hemos visto los Simpsons, los que hemos seguido, no sé si recordarán un programa donde Bart se va, o la familia Simpsons se va a Australia, y Bart se lleva su mascota que es una rana. Este es un caso, esto es una caricatura, pero ejemplifica muy bien, siendo una caricatura, por qué es problemático que una plaga de tipo cuarentenario, de tipo exótico, llegue a un país. Entonces, recordando el capítulo de los Simpsons, Bart se lleva de contrabando, entre comillas, su ranita, y cuando llega al aeropuerto de Australia, las autoridades le dicen que no la puede entrar, él la deja salir, y como digo, como caricatura que es, la plaga se entra al país, se multiplica, y pues en el caso exagerado comienza a comer cosechas y todo eso. Pero en la realidad esto sucede, no con ranitas, normalmente no con ese tipo de organismos, sino con insectos, con ácaros, con babosas, con hongos, con bacterias, con virus, bueno, en fin, donde cuando esa plaga, ese organismo, llega a un país donde no es originario, donde nunca ha estado, tiene dos condiciones que le hacen que se multiplique y sea muy agresiva. La primera es que tiene alimento, normalmente puede encontrar cualquier cultivo que le sirva de alimento, tiene alimento abundante, y tiene la posibilidad de reproducirse, y esa reproducción tiene un segundo concepto, y es que en esos países donde la plaga no es originaria, tampoco tiene enemigos naturales que la regulen, con lo cual tiene comida y tiene la posibilidad de multiplicarse, multiplicarse de una forma significativa, generando unos problemas muy severos en los cultivos, y mientras las autoridades, los técnicos, los agricultores, entienden la plaga, conocen las herramientas de manejo, conocen las herramientas de control, la multiplicación de este tipo de organismos es tanta, que causa unos daños muy severos. Aquí hay un término que se utiliza mucho, que es le cayó la roya, y la roya entró así en el país, todo lo que indica, digamos, parte de las pruebas que hay de cómo entró la roya, al parecer entró con unas personas que traían hojas con roya, las traían de curiosidad desde Brasil, las abrieron en el país, y la roya se expandió de una forma muy complicada, generando grandes pérdidas. O, en el mismo caso, de la broca del café. Lo de la broca lo viví yo cerca de los noventas, cuando la broca todavía no estaba en el país, el ICA y la Federación de Cafeteros hacían muchas campañas para que la gente evitara traer material en costales, o café de otras partes, sobre todo estaban muy pendientes de Ecuador, porque en Ecuador habían detectado la broca. Cuando la broca por fin traspasó las fronteras de Colombia, hicieron un daño gigantesco, muy, muy duro sobre los cafetales, porque, como les digo, tenía la broca todo el café para comer, para reproducirse, no tenía enemigos naturales, y las medidas de control no se conocían. Entonces, el problema de entrada fue muy severo, ya a través del tiempo, del conocimiento, de los ensayos, de diferentes manejos, pues se ha logrado bajar ese primer problema, pero pues la broca ya continuó acá, generando unos inconvenientes bastante grandes. Entonces, el tema de las plagas cuarentenarias tiene este cuidado, tiene este problema. ¿Y qué sucede? Que los diferentes organismos de control autoridades en los países, tienen ya sus protocolos y sus principios para evitar la entrada de este tipo de organismos, de insectos, de parásitos. ¿Listo? En el caso de Japón, es el Ministerio de Agricultura, de forestales y de pesca, ¿listo? Que tienen ya todo un tema de normatividad, de legislación. Meto acá el tema de Japón, porque hay un caso que generó grandes problemas al enviar material contaminado, pongámosle contaminado a Japón y que eso cerró un comercio creciente de pitaya. En los noventas, la pitaya tuvo un auge muy fuerte en Colombia y principalmente se exportaba a Japón, generando unos importantes ingresos y generando un comercio que fue creciendo en su momento. Todo indica que en algún momento un productor de pitaya no tuvo para completar el despacho y se fue a una de las centrales de abastos a conseguir la pitaya para completar ese despacho. Resulta que en esa pitaya que compró estaba la mosca de la fruta, que era una plaga cuarentenaria para Japón. La detectaron en Japón y el problema grave fue que Japón cerró todo tipo de exportación de pitaya con Colombia. Yo creo que más o menos Colombia para volver a reactivar ese mercado, esa posibilidad de exportar, se demoró cerca de 20 años. Entonces vemos las implicaciones que puede tener un tema de este tipo de plagas, de no manejar con cuidado las plagas exóticas cuarentenarias y que pueden generar problemas en el comercio. En el caso de Europa está la European and Mediterranean Plant Protection Organization, por sus siglas EPO, que hacen las regulaciones fitosanitarias. Y ellos lo que buscan es prevenir el ingreso y diseminación de organismos que perjudiquen, y aquí vamos a encontrar otro término importante, la salud de la comunidad. Y más adelante lo vamos a relacionar con el tema de babosas. Entonces tengan en cuenta esa palabra. Y ellos tienen una serie de listados de diferentes organismos, nematodos, insectos, virus, hongos, en un listado los cuales no estarán permitidos o que no se deberán encontrar en un embarque de vegetales, de plantas, de frutas, al enviar a la Unión Europea. Y para el caso de Estados Unidos, está el Departamento de Agricultura de ese país, a través del AFIS, que es la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, donde lleva a cabo diferentes inspecciones, en este caso de flores cortadas, pero también de lo que Colombia está exportando para evitar la entrada de plagas exóticas. Aquí viene otro término, y pues ya lo mencionábamos con el tema de Japón. Se castiga cualquier presencia, no solamente de estados móviles, sino de estados inmaduros de las plagas, si llegan a estar en el material que se exporta. ¿Ok? Listo. Entonces, esto tiene una serie de implicaciones, que es que los países importadores someten al país exportador a temas de restricciones comerciales o cuarentenarias. Muchas veces no es individual el castigo, sino que termina siendo general. Por eso, las empresas de exportación se cuidan mucho. Y, pues, sin ir muy lejos, también las empresas que venden en el mercado nacional se cuidan mucho de mandar alguna planta, algún alimento, alguna hortaliza, algún frutal, con algún rastro de algún organismo de estos, porque, pues, al final la gente también va a decir no compro esto o a poner la queja, y eso también genera una serie de problemas en nuestro comercio. Vamos al tema, entonces, de nemátodos. Entonces, como les decía y como veíamos al principio, los nemátodos no solamente son problema por el daño que causan al comer, sino hoy, pues, les estaba mencionando el tema de plagas cuarentenarias, porque las babosas son consideradas en este punto, de ser unas plagas que no pueden entrar a los países de destino. Para Colombia, para un mercado local, que una lechuga vaya con babosas es mortal. O sea, ahí, digamos que arrancando por el fastidio que generan, pues, por supuesto que no es ideal que en algún momento no se haga un buen control y llegue a las cocinas o a los clientes de ese tipo. Pero resulta que hay algo que no se menciona muchas veces, y es que las babosas, los caracoles, los moluscos, en algún momento pueden transmitir enfermedades, pueden transmitir microorganismos que pueden perjudicar la salud en humanos. En la revisión de literatura que hice, encontré cuatro tipos de nemátodos que en algún momento pueden ser transportados por la babosa y que se pueden transmitir a las personas, con lo cual las autoridades, no solamente fitosanitares de los países, sino también las de salud, ponen su ojo en esta plaga para que no entre a sus países. Una y la principal y la más grave de todas es la enfermedad angiostrongiliasis cerebral, generada por el nemátodo angiostrongilus cantonensis. Este nemátodo es el nemátodo del pulmón de las ratas. Y cuando las ratas generan el excremento, ahí puede ser el punto de transmisión del nemátodo hacia la babosa y la babosa en algún momento lo puede transmitir. El caso más grave que encontré, ahora, quiero dar una claridad y no es para generar alarma, este tipo de enfermedades por moluscos, digámoslo así, no es en gran porcentaje, no es un tema de una pandemia como estamos viviendo actualmente, sino que hay unos casos reportados que son importantes, pero que generan que la plaga tenga su cuidado y su especial atención en las fronteras para que no pase. El principal caso que encontré de este nemátodo angiostrongilus cantonensis fue el caso de un muchacho en Holanda, un joven que con su grupo de amigos después de una rumba, después de estar tomando, le hicieron un reto a uno de estos amigos de que se comiera una babosa, de que no era capaz. Él en medio de su rumba y todo eso masticó la babosa y le transmitió este nemátodo generándole meningitis. Entonces vemos que en algún momento de casos se puede llegar a tener extremos en ese tipo de cosas, por lo cual debe ser muy cuidadoso el manejo de esta placa. Ese fue un caso, vuelvo y repito, no es lo general, son unos porcentajes mínimos, pero hay que tener cuidado porque las babosas en algún momento pueden ser hospederos de este tipo de microorganismos. También generan otros nemátodos, este es de una enfermedad abdominal, el angiostrongilus costarricensis, que genera dolor de abdomen, problemas estomacales en algún momento y si el caso no se trata a tiempo, puede generar una hinchazón en el hígado bastante importante. Este me pareció curioso, entre comillas, el esquistosoma manzoni, que también puede estar en las babosas y él tiene la capacidad de penetrar la piel y si se deja avanzar, genera unos problemas graves de fiebre y de enfermedad general que también pueden ser muy complicados. Listo. Está la fasciolasis, parásito de la fasciola hepática, que como su nombre lo indica, pues tiene que ver con el hígado, con toda esta parte de nuestros órganos, que en algún momento los nemátodos pueden ser transmisores de este tipo de enfermedades y generar problemas en la salud. Entonces, como vemos en estos ejemplos de las enfermedades transmitidas por moluscos, por babosas, por caracoles, las autoridades en fronteras ponen mucha atención. Entonces, si se encuentra un nemátodo en nuestro material de exportación, en nuestro material de venta, la verdad genera un problema bastante grave, porque no solamente estamos hablando de una plaga de tipo cuarentenario, porque de pronto no está muy diseminada en el país de destino, sino también por los problemas de salud pública. Incluso uno podría decir que el principal elemento para considerar la plaga cuarentenaria es por el tema de salud pública, de salud sobre humanos. Bueno, entonces, en el tema de manejo integrado de plagas y en el tema del control de las babosas, tenemos que aplicar este concepto. El principal para mí es el tema del monitoreo, de determinar dónde está la plaga, dónde está la babosa. Muchas veces las babosas son muy de focos, muchas veces no están repartidas en todo el cultivo. Entonces, si está en un foco, podemos actuar de cierta forma que nos pueda ayudar a que ese foco no se disemine, no nos genere más problemas en el cultivo y hacer un control efectivo y no de tan alto costo. Controles culturales, que es el tema de trampas, el tema de la limpieza de nuestro cultivo para evitar residuos de cosecha donde se puedan esconder las plagas. El manejo integrado de cultivo, recordemos, una planta bien nutrida, una planta que esté en buen estado, puede resistir de mejor forma todo el tema de manejo de plagas o de ataque de plagas. El control químico, que aunque se ha visto restringido, sobre todo por algunos productos que no se le renovó el registro de venta ICA, todavía hay en el mercado algunas otras herramientas que nos pueden ayudar. Y el manejo de bioinsumos para el caso de nuestra charla de extractos vegetales. Entonces, todo esto, entendiendo que hay un clima, un medio ambiente, que pueden darse migraciones, que el vecino, cómo maneja su plaga, de pronto encontrar en algún momento enemigos naturales, es un compendio que, entendiéndolo y con la experiencia que muchos tienen en esto, pueden darle el mejor manejo a plagas como las babosas. Bueno, vamos entonces a hablar rápidamente de las babosas. En la sabana de Bogotá, las dos principales, los dos principales géneros que se encuentran son la de roseras y la milax, aunque pues hay otro tipo de babosas que también las han reportado. Son moluscos, listo, igual que los caracoles, los pulpos, no son insectos, recordemos que para catalogarlo como insecto, la principal característica de los insectos es tener seis patas, las babosas no tienen patas, se mueven a través del mocus que, o el mucos que generan, le permite deslizarse, se reporta en múltiples cultivos, incluso se dice que es una planta polífaga, polífaga, perdón, yo incluso en algún momento lo he visto en cultivos que normalmente no, como cultivos de rosas, si se deja crecer, el problema puede causar problemas o daños hasta del 100% en los cultivos, es su cuerpo, este organismo es un 85% más agua, o sea, es, digamos, una plaga muy dependiente de la humedad del agua, son hermafroditas, cuando hacen su ritual de apareamiento pueden quedar los dos individuos fecundados, entonces vemos la complicidad, la olo complicado, perdón, puede ser esta plaga pero también por su capacidad reproductiva. Morfología de las babosas, entonces las babosas tienen una cola, una quilla, pues su cuerpo, tienen aquí un poro de respiración, aquí tienen sus tentáculos, digamos, las antenas, el manto, una cabeza y aquí es lo que se agrega, que va segregando esa baba, es lo que le permite el movimiento. Otras generalidades de las babosas pueden vivir hasta un año, pueden tener varias generaciones durante su vida, ponen entre 100 a 500 huevos en paquetes de 10 a 50 huevos, la incubación dura cerca de tres meses o dependiendo del clima puede pasar de tres meses a menos de tres semanas, salen de noche, ellas tienen su mayor actividad hacia las dos de la mañana, de hecho, pues los agricultores y técnicos reportan que desde las seis de la tarde o antes de las seis de la tarde, las babosas ya comienzan a salir y a buscar el cultivo, entonces, y ellas lo que hacen es que se alimentan, hacen sus rituales de aparamiento, vuelven y se alimentan y ya cuando está acercándose el día comienzan a irse principalmente debajo de terrenos con unos, valga la redundancia, terrones, o sea, no en suelos compactados sino en suelos más bien mullidos es ahí donde se esconden, pueden morir a temperaturas inferiores a tres grados bajo cero, pero cuando hay heladas ellas son muy, tienen una gran capacidad de supervivencia, se ocultan en el suelo cuando hay heladas, su actividad máxima es a 18 grados centígrados y con temperaturas menores a cinco grados, pues su actividad es menor, algo muy importante y de pronto los que han tenido la experiencia con las babosas cuando llegan las épocas de lluvia es cuando uno ve las mayores poblaciones cuando hay momentos de sequía, cuando hay momentos de verano las poblaciones bajan, en ese momento ellas se esconden, entran como en un modo de especie de invernación y digamos su actividad es menor porque vuelvo y repito son muy dependientes de la humedad relativa y son muy cercanas a los momentos nocturnos del día algo muy importante sin humedad la babosa no puede producir ni moco ni desplazarse entonces lo que les comentaba anteriormente se refugian en el suelo esperando las lluvias algo muy interesante y es que las babosas no es que se desplacen mucho por eso en muchas ocasiones en muchos cultivos uno tiende a encontrarlas focalizadas en algunos puntos específicos del cultivo ya que solamente pueden caminar o moverse de 2 a 7 metros al día normalmente para buscar el tema del alimento listo cuando hay suficiente comida cuando hay como bien aquí lo dice la diapositiva vegetación abundante no se dispersan más de 50 centímetros al día ellas son perezosas ellas miden muy bien la energía que gastan encuentran la comida por los órganos olfativos que están en los tentáculos y las papilas gustativas que más adelante pues vamos a ir viendo listo entonces las babosas por ejemplo cuando tienen abundante vegetación es muy poco lo que se mueven hacen el daño vuelven y se guardan se reproducen y así se la pasa ellas son de digamos así de buena vida listo el pie es digamos lo que sería lo que veíamos anteriormente que es esta parte de acá digamos así la suela es el mismo tamaño del cuerpo de la babosa en estos tentáculos se localizan los sentidos del olfato y del gusto y el aparato bucal está compuesto de una lengua dentada lo que se conoce como una rádula las babosas y caracoles no tienen dientes ellas lo que hacen es que con esta lengua raspan el tejido vegetal se alimentan hacen como una especie de rayador y así hacen su alimentación primero detectan con sus tentáculos y luego sacan el lenguetazo con esa especie de sierra con esa especie de serrucho raspan el tejido vegetal normalmente gustan de tejidos jóvenes de tejidos no lignificados para alimentarse como vemos los daños de babosas por cultivos son variados aquí en clavel aquí en lechuga que son daños que nos generan pérdidas y como veíamos anteriormente no solamente el tema del daño es lo peligroso con la babosa sino también su presencia por lo que les comentaba anteriormente entonces vemos este tipo de daños yo en mis recorridos técnicos por ejemplo un cultivo que es muy complicado para el tema de babosas es el apio y en este año de invierno los daños por babosas han sido bastante significativos para que lleven un sentido de magnitud en un cultivo de apio que tenga un buen manejo de babosas que haya controlado bien la población los daños por babosas no superan el 2% y lo que el agricultor conoce como tallo rayado muchas veces ni alcanza el 1% en cultivos y pues en varios que he podido visitar en promedio uno puede encontrar daños por babosa entre el 30 al 35% tallos rayados que ellos llaman también cercanos a ese valor por encima del 40 del 50% por el daño de babosas las babosas son bastante voraces y le hacen perder calidad y valor a nuestros cultivos las opciones en el control de babosas entonces los más utilizados diferentes cebos atrayentes con principalmente metal de hido algunos microorganismos algunos otros nematodos que tienen efecto de control sobre babosas no los que veíamos se han podido utilizar o se han podido investigar para el control de la babosa pues digamos que esto es lo más común aunque en este momento hay ciertas restricciones con el metal de hido no solamente a nivel de Colombia sino a nivel mundial el tema de trampas el tema de trampas con cerveza con lugares húmedos y el alimento también permiten hacer monitoreos y hacer capturas de estos peligrosos organismos que nos permiten también hacer el control de la babosa como les estaba comentando el tema de algunos cebos metal de hidos están teniendo restricciones perdón y como les comentaba no solamente en Colombia sino a nivel global a nivel de Colombia les puedo contar algunas experiencias y vuelvo y repito sin ser una proporción gigante sin decir que sea un problema permanente pero se presenta es las intoxicaciones en los animales de la finca en las mascotas e intoxicaciones a perros intoxicaciones a gallinas se han podido encontrar con este tipo de materiales vuelvo y reitero no es en gran proporción pero en el trasegar de mi trabajo encuentro ese tipo de testimonios no mire es que a mí utilizaba cierto matababosas si mi perro se confundió se comió eso y se intoxicó y en algunos casos murió o la muerte de gallinas que digamos uno tiende a escuchar más entonces ese tipo de elementos y entendiendo que en la actualidad las mascotas son muy importantes en nuestra vida en la familia en la sociedad pues la gente quiere evitar al máximo riesgos de este tipo y como les digo no solamente en Colombia sino en otros países como es el caso de de la del Reino Unido están ya poniendo de manifiesto la reducción en el uso o la prohibición del uso de metaldehídos para el control de babosas entonces uno encuentra por ejemplo este es del gobierno del Reino Unido donde comienza a hablar de restricciones en el uso de metaldehído principalmente para proteger la vida salvaje nuevamente las intoxicaciones que pueden haber en pájaros en mamíferos en algún momento pueden generar restricciones ya se encuentran también revisión de literatura de la intoxicación por metaldehído en animales domésticos o también pues en otros países el mismo por ejemplo aquí en el caso de Italia este creo que es el caso de España donde pues ya comienzan a reportar este tipo de problemas si doy claridad en estos artículos que tuve la oportunidad de revisar el problema no es gigante no es un problema que es que el 50% de la gente que utilizó metaldehído tuvo problemas de este tipo no son problemas muy puntuales son problemas que digamos en nivel proporcional no son grandes pero que sin embargo ya están de manifiesto y hacen que las personas tengan alguna resistencia y se comience a hablar del todo el tema de restricciones o prohibiciones del uso de esta sustancia de esta herramienta para ya entonces ir entrando ya en la recta final de nuestra presentación pues les quiero hablar del Zimbabosas el Zimbabosas es un producto un extracto vegetal un producto catalogado por el ICA como bioinsumo que se puede utilizar para agricultura orgánica agricultura más limpia para agricultura entre comillas tradicional para agricultura de exportación en el cual buscamos hacer un manejo de las babosas más amigable con el medio ambiente una herramienta que podemos tener en nuestro manejo integrado es un polvo mojable es un producto que es para diluir en agua y aplicar en aspersión se trabaja una dosis que va de 2.5 a 5 gramos por litro o sea 500 gramos a 1 kilo por caneca de 200 litros se utilizan ornamentales se utilizan hortalizas ya algunos han podido ensayarlo en cultivos como arroz vale la pena mencionar y como lo comentaba anteriormente las babosas son plantas polífagas yo he podido ver reportes de babosas en café que café pues vemos que es muy leñoso gran parte de su estructura pero si han reportado problemas ahí problemas en palma problemas en arroz y volviendo al ejemplo de plagas cuarentenarias pues actualmente en Colombia se habla mucho del caracol africano y el caracol africano es ese tipo una plaga cuarentenaria una plaga exótica que nos entró al país y que nos está generando graves problemas vamos a ver este video de cómo en principio funciona el sin babosas vamos a mostrar un video del sin babosas sobre lechuga pero vamos a ver uno de los primeros principios que nosotros a través del área de investigación comenzamos a ver de cómo funcionaba el sin babosas es un experimento que hacemos con remolacha la remolacha la babosa le gusta mucho esta primera remolacha que colocó aquí en investigador tiene agua y la babosa al detectar con sus tentáculos la comida comienza a devorar la remolacha o sea eso es rápido apenas detecta la comida la babosa comienza su ataque y comienza a comerse esa remolacha como vemos está coma tranquila en fin aquí arriba no sé si alcanzarán a ver mi cursor aquí dice S-B-W-P esta remolacha de arriba con esas siglas tiene sin babosas vamos a ver ahorita cuando el investigador le cambie el alimento le cambie esta por la de él sin babosas qué reacción tiene llega y dice uy qué pasó acá ve me van a cambiar de menú aquí parece ser que voy a comer algo mejor le colocamos la remolacha el investigador se la coloca y vemos la reacción que tiene la babosa la babosa evita comienza como a sentirse rara con sus tentáculos comienza a explorar y dice aquí no hay algo bien aquí hay algo diferente aquí hay algo raro aquí hay algo complicado mire como ella la cabeza la voltea para un lado para el otro y dice no esto no es entonces un primer efecto y es el efecto más mostrón del producto es evitar que la babosa coma es un efecto anti alimentario es un efecto de repelencia aquí vemos la osa vuelve intenta vuelve y manda lo que diríamos en términos países el tarascaso a comerse la remolacha pero no y ella comienza a explorar venga qué pasó acá por qué qué sucedió por qué no logro comer luego le ponemos nuevamente la remolacha con agua ya otra vez con sus tentáculos comienza a explorar ya detecta que no está el cimba osas y ella comienza a comer a devorar esta remolacha mire que de ahí ya no se despega entonces el efecto más visual en campo del cimba osas es el efecto anti alimentario es el efecto de repelencia mire cómo come se entretiene ya es completamente feliz y pues no hay cimba osas que le impida o le dificulte comerse la remolacha entonces el primer efecto del cimba osas y el efecto que yo llamo más mostrón es el efecto de anti alimentación de evitar que coman ahí vemos es feliz mientras que la remolacha que tenía el cimba osas no le metió la rádula de su lengua ahí no se la comió listo entonces eso nos dio un primer principio del efecto del producto sobre esta importante plaja listo vamos a ver este otro video para los que nos acompañaron en el principio recordemos que les mostré un video de cómo las babosas eran de voraces con una hoja de lechuga ahorita les voy a mostrar esta hoja de lechuga pero aplicado con sin babosas y vamos a ver qué efecto vamos a encontrar a través de esas 12 horas donde soltamos las babosas en una hoja de lechuga aplicada con sin babosas entonces acá están las babosas la misma cantidad que al principio ya la hoja de lechuga tiene el producto tiene sin babosas vemos dos horas después no hay daño y recordemos que en el primer video ya había un daño del 20 al 30% las primeras dos horas en algún momento la babosa intenta comer ahí hay un pequeño daño pero ahí queda la babosa no coma seis horas después el daño no avanza la babosa está quieta definitivamente este no es mi comida este no es mi menú ellas intentan exploran hacen el envío de tratar de comer pero lo evitan algo similar a lo que vimos en el video anterior vemos 10 horas después realmente el nivel de daño es mínimo en la lechuga con la aplicación del producto se puede observar que en el primer video quedamos escasamente con el 20 con el 15% de la hoja aquí podemos haber quedado con un 90% entonces vimos como el sin babosas nos genera un efecto anti alimentario un efecto repelente que hace que la babosa evite comer recomendaciones de uso entonces el sin babosas es de aplicación foliar de 2.5 a 5 gramos por litro de 500 gramos a 1 kilo por caneca de 200 litros es ideal aplicarlo cuando se observe las primeras incidencias de la plaga porque eso nos va a permitir un manejo digamoslo así rápido y eficaz de la babosa claro está que yo he podido tener experiencias con niveles altos de la plaga entonces toca hacer aplicaciones de choque utilizar dosis máximas para el control de la plaga la frecuencia de aplicación va de semanal a quincenal se puede rotar con otras herramientas con otras medidas de manejo se puede mezclar con insecticidas con fungicidas con fertilizantes foliares lo ideal es no aplicar el producto perdón lo ideal es aplicar el producto a primeras horas de la mañana o finalizando la tarde ahorita en el último video que les voy a mostrar les voy a explicar por qué porque el producto no solamente tiene un efecto repelente o antielementario el producto también tiene un efecto mortal tiene un efecto molusquicida se puede utilizar cerca a cosecha se puede utilizar en el momento del trasplante para hacer un manejo preventivo de las babosas les voy a mostrar este último video este video nos lo hizo Edison Torrado donde vamos a ver qué pasa con las babosas durante 7 días después de la aplicación del producto no que el video dure 7 días tranquilos sino que en una forma acelerada vamos a ver qué pasa con las babosas y vamos a notar cómo se da el efecto molusquicida del producto aquí vemos que la aplicación del sin babosas se hace sobre la hoja no sobre los individuos esto es importante tenerlo en cuenta más que la aplicación porque lo importante no es verlas muertas sino estar sin babosas voy a hacer acá unas observaciones del efecto del producto entonces lo que digamos en el video es que 7 días después el daño era mínimo en las hojas que tenía en la aplicación de sin babosas sin embargo, quiero hacer notar algunas cosas del video en mi mouse, en mi cursor en la parte de arriba hay dos babosas la que está en el centro tiene un halo amarillo es una babosa que está muerta esta también la babosa que está al lado derecho de esas dos la vemos en movimiento el tercer día miren el cuarto día ya la babosa quedó quieta resulta que el sin babosas tiene un efecto molusquicida pero es un efecto molusquicida que no es inmediato que no es como el matababosas que nosotros conocemos que está la babosa perdón, el matababosas y al lado la babosa muerta no aquí el efecto se comienza a dar 3, 4 días después de que la babosa ha tenido contacto con el producto para el caso del video el contacto de la babosa con el producto se dio cuando la babosa exploró las hojas que tenían el producto aplicado o recién aplicado con ese contacto con ese simple contacto se comenzó a generar un proceso de mortalidad pensábamos que era de hambre pero el investigador nos dijo que no que en este tipo de medios así una caja de petri húmeda con poca comida la babosa puede durar más de 30 días entonces no fue por hambre no fue porque la babosa no comiera sino que el contacto del producto la mató ese efecto molusquicida se da por ese contacto como lo vimos por la superficie que fue tratada con el sin babosas cuando hay ingestión de la babosa de tejido que tiene el producto o cuando le cae directamente entonces se da un efecto que a medida que vamos utilizando el producto se va generando un tema de mortalidad que nos ayuda gradualmente a bajar las poblaciones de las babosas listo entonces ok listo hace algún tiempo este año se generó la nueva etiqueta del sin babosas una etiqueta más robusta para todo registrado para el tema de ornamentales para lechugas y hortalizas en general es un producto que es bastante bueno que ha dado la mano a muchos de los agricultores a muchos de los técnicos y que les ha posibilitado el control de esta plaga tan compleja y mucho más en un año de alta precipitación como ha sido este básicamente era lo que les traía quería agradecerles la atención esto era lo que tenía para el día de hoy en nuestras charlas en Moody Boots entonces muchísimas gracias quedaría atento si hay algún comentario o alguna pregunta y pues aprovechar para invitarlos para la próxima semana a las jueves perdón el jueves 5 de la tarde para otra de nuestras charlas Moody Boots que puedan ustedes asistir parece ser que ok Johan Esteban Alfonso nos pregunta ¿por cuánto tiempo es el efecto de anti alimentación? más o menos lo que hemos medido con el producto es que a las dosis mínimas estamos hablando de 2.5 gramos por litro de agua el producto nos puede dar cerca de 7 días de efecto anti alimentario y cuando utilizamos las dosis más altas como serían 5 gramos por litro de agua podríamos estar hablando entre 10 a 15 días algunas veces la inquietud va si el producto se puede lavar con un aguacero si entonces el uso de pegantes el uso de un coayudante que permita la adherencia del producto nos puede dar de esos días de efecto repelente de efecto anti alimentario muchas gracias Johan Esteban el efecto sobre el vegetal bueno sin babosas en los materiales que están recomendados por etiqueta en cultivos de ornamentales en general no nos han mostrado algún efecto contrario sobre la planta que cambie sabores o que haya algún problema de trazas si lo que hacemos es cuidar mucho los temas de fitotoxicidad yo el producto lo estoy estudiando lo estoy investigando sobre todo en lechuga que se cultiva a nivel hidropónico o acuapónico en esos cultivos que se hacen en tuberías y estoy encontrando que la dosis mínima no me genera problemas hablando de 2.5 gramos por litro de agua dosis más altas cercanas a 5 de pronto en algún momento si me pueden generar algún tema de fitotoxicidad sobre algunos materiales entonces por ahora yo digamos soy muy cuidadoso en las recomendaciones en cultivos de lechuga hidropónica en cultivos de lechuga bajo sueno no hay ningún tipo de inconveniente no he tenido problemas aquí yo lo he tenido o lo he manejado en apio en lechuga en repollo en como les digo en astromelia en clavel en ciertas variedades de pompón y no hemos tenido ningún inconveniente incluso en arándanos y no ha habido ningún efecto secundario sobre el material vegetal o sobre las plantas ahora si no se conoce el material si no hay experiencia si se recomienda una pequeña prueba de fitotoxicidad previa para reducir algún inconveniente o problema que se pueda tener en el cultivo listo Dandal ZM tengo varias preguntas el caracol africano también es un vector de estas enfermedades antes mencionadas el producto también sirve para el caracol africano bueno voy a leerla toda y ahorita voy a ir pregunta por pregunta el producto sirve para zonas húmedas donde no hay plantas tenemos un caso de una vivienda llena de babosas pero en concreto paredes etcétera lo mismo sucede con el caracol que vive sobre material vegetal en descomposición escombros etcétera que precio tiene donde se consigue puede ser utilizado en viviendas vamos respondiendo el producto también sirve para caracol africano nosotros tenemos alguna experiencia pero si creemos que con el tema del caracol africano debe ser un manejo integrado hemos visto que el producto por sí solo o por las incidencias tan altas tiene que tener un manejo especial en algunos casos cuando el problema es muy grave se han hecho mezclas con algunos químicos a base de carbamato si no estoy mal como un producto llamado Sevin donde se mezcla y en algún momento se puede tener algún control adicional pero en el tema del caracol africano que es bien complicado hay que hacer diferentes manejos el producto sirve para zonas húmedas donde no hay plantas tenemos el caso de una vivienda llena de babosas pero en concreto yo tengo aquí una duda puede que las babosas estén en la vivienda pero si ellas no tienen vegetales para alimentarse simplemente mueren o sea van a tener entonces yo lo que diría a Dandal es mire si la casa está con jardines porque lo que pasa muchas veces es que las babosas pasan de ciertos lugares donde hay plantas a lugares donde se pueden sentir con mayor humedad o que la sombra le permite entonces es muy raro que solamente estén en la casa ellas se tienen que alimentar de algo y normalmente son vegetales entonces creería yo que es posible que esté en un tema de jardines entonces el tema de húmedo de aplicarlo en agua o algo así no o sea el producto donde podemos tener el mayor nivel de eficacia de efectividad sobre material vegetal sobre pastos sobre alguna flor sobre alguna planta sobre alguna maleza donde podamos tener la oportunidad que la osa o se unte o coma o simplemente no haga el daño listo en concreto lo mismo sucede con el caracol bueno material en descomposición escombros soy muy sincero el tema en material vegetal es muy complicado el manejo uno puede hacer la aplicación pero como se forman capas ella puede pasar por debajo sin tener ningún contacto con ese material vegetal y ese material vegetal como está en descomposición normalmente la osa no se lo va a comer entonces va a ser muy difícil tener el blanco con el manejo del producto puede ser utilizado en viviendas lo que yo vería en algún momento para la utilización en una vivienda es de aplicación directa o sea que yo pueda utilizar el producto lo pueda mezclar y tenga un atomizador y lo pueda aplicar directamente qué ventaja va a tener en esa aplicación en la vivienda que como les decía es un producto orgánico es un producto es un bioinsumo que no tendría unos efectos teniendo los cuidados de manejo no lo vamos a echar en la cara en los ojos echárselo a alguien podría tener no tener tantos complicaciones con las personas que hay en la vivienda pero sí tendría que ser de aplicación directa que le caiga directamente a la babosa sería muy muy de recomendar una dosis de 2.5 gramos por litro la dosis más baja ¿dónde se consigue? depende de donde esté Dándal si usted está en Bogotá aquí tenemos diferentes almacenes en Bogotá si usted quiere anote mi número se lo doy ahora y ahorita se lo repito 311-749-0471 me puede preguntar y donde esté usted ubicado le podemos indicar o guiar donde en algún momento usted podría encontrar el producto entonces digamos que esas serían como características y espero haber dado respuesta vuelvo y le repito mi número 311-749-0471 si las babosas parece que se alimentan de musgo y es el mismo señor Dándal ZM supongo que es un señor si las babosas parece que se alimentan de musgo que hay en las paredes húmedas en ese caso ¿se les podría aplicar directamente? sí yo diría que sí que podrían hacer una aplicación directa y podríamos ir encontrando defectos mortales como digo con cuidado que no vayan a tener ningún tipo de aplicación directa sobre la cara sobre la piel que nos pueda generar problemas listo Reyes Noé saludos desde México MX ¿cuál es el ingrediente activo del ZM babosas y cuál es su mecanismo de acción? entonces el producto es un extracto vegetal de plantas de la familia rutácea y de una planta que hace parte de nuestra biodiversidad que se conoce como chumbimbo esos son los dos ingredientes activos o materias primas principales el mecanismo de acción del producto principalmente es el efecto de anti alimentación de anti oviposición en el tema de la mortalidad eso es lo que estamos investigando qué mecanismos fisiológicos activan para que la babosa muera pero en principio y a nivel de registros lo primero que nosotros vimos a nivel de investigación es el efecto de anti alimentación por sus metabolitos secundarios genera un efecto repelente bastante significativo bastante fuerte que reduce el nivel de daño de la plaga listo no sé si hay alguna acá tenemos problemas con babosas en papaya sí señor Noé incluso pues Gowan tiene pues sede México Gowan México que incluso ya en algún momento han tenido contacto con nosotros acá en Colombia para preguntarnos del manejo del producto nosotros acá tenemos experiencia del producto en diferentes frutales en diferentes plantas con lo cual en algún momento ya cuando Gowan México comience a hacer todo el proceso para todo el tema científico de ensayos de pruebas pues pueda tener el producto ya disponible para ese mercado LMCHL ingeniero el metal de hido tiene residuos de toxicidad en las hortalizas sí muy probablemente los debe tener recordemos que las aplicaciones de metal de hido normalmente que se hacen con cebos caen en gran parte en las plantas y con el agua ellos se van deshaciendo no he conocido casos de encontrar trazas de metal de hido no los conozco personalmente supongo que los debe haber pero por el tipo de aplicación que se hace o lo que yo he podido conocer es muy probable que sí puedan generar restos de eso y pues con consecuentes problemas en el nivel de recibidos máximos permitidos sobre todo para los cultivos de exportación que son los que más miden o incluso también en países como Colombia ya muchas de las cadenas de supermercados hacen ese tema detrás no sería ilógico pensar que se presente ese tipo de residuos de toxicidad en las hortalizas Bayron Cornejo las aplicaciones deberían ser en la noche el follaje en caso de tejido vegetal para que tenga más contacto en la noche sí Bayron eso sería lo ideal o hacerlo muy temprano en la mañana para tener el mejor ¿qué es lo que pasa? ya uno entra en cada cultivo en cada agroindustria en cada empresa tiene sus particularidades han tenido sus experiencias pero sí técnicamente sería lo ideal ya entra uno a ver es el caso individual o particular del cultivo del agricultor de la agroempresa para poder hacer una aplicación pero si se pudieran hacer de noche sería ideal porque vamos a encontrar más babosas en la superficie y tendríamos más chance de que el producto tenga un contacto directo con la babosa y así generar unos efectos molusquicidas mucho más altos bueno creo que eran las preguntas les agradezco mucho nuevamente a las personas que estuvieron conectados el día de hoy en nuestras charlas Moody Boots como les comentaba anteriormente los esperamos en ocho días para otra de nuestras charlas les adelanto me van a volver a ver acá en 15 días donde quiero dictarles una charla de todo el tema de promoción y publicidad digital para agroindustrias para productores agropecuarios agrícolas que nos vayamos metiendo en lo que puede ser en algún momento la publicidad digital para nuestras fincas nuestros predios nuestra agroindustria algunas herramientas sencillas que nos pueden dar la posibilidad de llegar a más espectadores a través de estas nuevas tecnologías entre comillas nuevas que nos pueda llegar a más gente y poder promocionar más nuestros productos nuestros nuestros vuelvo y digo nuestros cultivos nuestros hortalizas nuestros frutales entonces en 15 días me volverán a ver y en ocho días tendremos otra charla Moody Boots nuevamente muchas gracias y les deseo un feliz resto de día nos vemos en la próxima un feliz